Bien, vamos a iniciar este bloque de noticias hablando de economía porque con bajas ventas iniciaron este año 2019 los comerciantes de la feria ganadera. Nuestro compañero Elios Valdés nos tiene el reporte. A 48 horas de iniciar el año nuevo, la presencia de personas adquiriendo productos de la canasta básica es mínima en el mercado de la feria. Vendedores dicen que sus ventas han sido casi nula y muchos comerciantes decidieron mantener cerrados sus negocios. Ay, mijo, está tan pésima que mira cómo estoy yo y me voy para mi casa ya. ¿Ya van a cerrar? Ya vamos a cerrar. ¿Está muy flojo el mercado hoy? Bastante, aquí no se ha entrado gente hoy. Pésimo, ya estamos, los negocios están todos cerrados, ya vamos a cerrar porque esto está aquí fatal. Está flojo, está flojo pero también tenemos que entender que acabamos de salir de la fiesta, o sea la gente ya está como preparándose para estar en la casa, empezar a trabajar, los colegios y todo. En cambio, esta carnicería tenía un gran flujo de personas adquiriendo carnes de diversos tipos. Para hacer el primer día de trabajo están caminando mejor porque pensábamos que no había flujo de gente y como se ve han venido una cuanta gente. Yo particularmente vengo a comprar verduras y carnes, verduras y carnes. Sobre los precios de los productos, los comerciantes dijeron que se mantienen sin variación. Ellos esperan que según avance a los días, se dinamice la actividad económica y aumenten los clientes. Elio Valdés les informó. Gracias. Gracias.